¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Me alegro muchísimo de tenerte aquí en Salud, Consejo, Reflexión y mucho más HD! Y junto con el espacio de Hechos, Historias Contadas, quiero contarte una de las historias más aberrantes en toda la historia de Colombia. Así es, quiero hablarte del más atroz envenenamiento accidentalmente en la ciudad de Chiquinquira el día 28 de noviembre del año de 1967. Así que, si te interesa, yo te invito para que te quedes y disfrutes de esta gran historia. Así que, ¡Bienvenido y suscríbete! ¡Y vamos con la historia! ¡Bienvenido y suscríbete! La muerte comenzó a preparar su cruel guadaña por la imprudencia y negligencia de Eresmildo Vargas, conductor del camión al servicio de transportes Mentoká, que por lo cual, una vez recogido el pedido de 30 bultos de harina que hiciera desde Chiquinquira, don Aurelio Fajardo, el dueño de la panadería Nutibara, a la empresa Molinos Cundinamarca radicada en Bogotá. Eresmildo fue llamado por el coordinador de los transportadores para que completara el flete recogiendo algunas cajas de cartón que contenían 24 frascos de vidrio de medio litro con un líquido venenoso y la situación que por la cual fue advertido. Vargas ubicó las cajas del mortal veneno sobre los bultos de harina que transportaba. Para ese entonces, el mal estado de la carretera que comunica a Ubaté con Chiquinquira, produjo la caída sobre los bultos de harina de una caja de cartón con estos frascos que contenían folidol, una preparación comercial del insecticida órgano fosforado, denominado químicamente por el metilparanión, diluido en un solvente orgánico posiblemente N-hexano. El ayudante le comentó que percibía un olor fuerte en la carga, pero él le explicó que se trataba de el escape del combustible del camión que había detectado unos días antes. El descargue de los productos transportados se inició en el almacén agrícola Mi Granja de Don Luis Alberto Rodríguez, quien le reclamó al transportador por el mal estado de la mercancía recibida y la ruptura de uno de los frascos del pesticida. El notable desinterés del conductor determinó que la contaminación en los bultos de harina fuera totalmente ignorada. En la panadería Nutibara, luego de que se descargaron los 30 bultos de harina, se observó que en dos de ellos había una extraña humedad y el esmildo explica que esta humedad se debía a salpicados por un cargamento de papa que se había transportado días antes. El dueño de la panadería instruye a uno de sus ayudantes que los colocara en una batea grande y se van de primeritos en el amasijo de mañana, ordenó. En la madrugada del día sábado, la parca afiló su mortal guadaña en la codicia, desidia e ignorancia de Aurelio Fajardo cuando fue advertido por su empleado Joaquín Merchan del fuerte olor que expelía la harina a masa que inclusive lo tenía mareado. Fajardo, en forma sarcástica, le reclamó al operario argumentando que los mareos que sentía no eran producto del olor de la harina, sino del guayabo por la embriaguez del día anterior. «Hágale, yo no voy a perder esa harina», fue la orden que recibió Joaquín, según lo relató la señora esposa de Fajardo. «Se procesaron los dos bultos húmedos y mezclados con otros cuatro que fueron abiertos en el inicio de la jornada del día sábado, pero solo lo utilizó la mitad del amasijo para la producción del día dos». «Entre tantas teorías que se lanzaron después de la tragedia que se especuló que Aurelio Fajardo esperaba que con la cocción del pan se evaporara el líquido que humedeció la harina y el producto finalmente quedara exento de mal olor que ha mareado a Joaquín Merchan, que quien horas después murió probablemente por el colapso pulmonal que le produjo la absorción del tóxico y el solvente orgánico se evaporó en su totalidad por el metilparathión que se concentró en la masa de harina impartiéndole un fuerte e inofensivo olor a ajos y el pan ya elaborado comenzó a distribuirse después de las seis de la mañana». A satisfecha la calaca del estado mortífero de su guadaña, implacable decidió probar su filo en tiernas entrañas de una bebé de solo cuatro meses cuando Araceli de Romero, su mamá, para calmar su llanto, remojó en chocolate un cachito de pan adquirido directamente de la panadería de Fajardo de la cual eran vecinos y se colocó en los labios para que lo saboreara. Después de algunos minutos de convulsiones la niña falleció convirtiéndose en la primera víctima de envenenamiento. Este fatídico hecho no pudo ser menos propicio para la tragedia, el dantesco carnaval de la muerte que se confundió con el ambiente festivo de los estudiantes de los colegios de la ciudad que se preparaban para las ceremonias de clausura del año lectivo y que muchos niños y jóvenes madrugaron para lucir uno de sus uniformes de gala y otros sus trajes y disfraces para protagonizar obras de teatro, bailes y demás presentaciones artísticas. El 29 de julio de ese año, también en día sábado Chiquinquirá, fue despertada por un violento sismo que retrasó las actividades educativas por 15 días. Y solo hasta finales de noviembre se programaron los actos de clausura que generalmente eran por la mitad del mes. Esto lo explica la cantidad de víctimas de menores de edad, ya que de no haber ocurrido el sismo, los niños por la fecha del 25 de noviembre estarían en vacaciones y no se levantarían temprano lo que hubieran imaginado la tragedia. Bueno, esta historia es muy larga, pero si tú quieres saber más de este fatídico hecho, yo te invito a que me lo hagas saber aquí abajo en los comentarios y me digas si quieres saber más de esta horrible historia que ocurrió el 25 de noviembre del año de 1967 en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, aquí en Colombia. Bueno, y no siendo más, espero que te haya gustado este fabuloso video, bueno, con esta historia trágica y fatídica. Y te invito a que te suscribas, compartas, le des me gusta al video, activa la campanita para que te llegue todo el contenido, comenta para que yo te salude y que no se te olvide que es desde Colombia con amor. Toda la información estará aquí en la descripción del video y las redes sociales y no siendo más, hasta una próxima oportunidad en Hechos, Historias Contadas de Salud, Consejos, Reflexión y mucho más. Ache de Chao, que Dios te bendiga y cuídate. Chao. 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 Amén. 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 Amén.